Muy buenas noches, con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados y diputadas, público que nos sigue por los medios digitales. Soy Linda Cobos, represento el Distrito 14 de Quintana Roo. Con total respeto, leí y escuché todos los pronunciamientos a favor y en contra del dictamen que hoy se presenta sobre el aborto. Quiero decirles desde esta máxima tribuna que mi voto se basa en lo siguiente. Estoy a favor del respeto y la protección de los derechos de las mujeres con hechos, no palabras. Por eso, como diputada, presenté la iniciativa de reforma para impulsar el acceso igualitario de las mujeres en el ámbito laboral y empresarial. De igual forma, presenté una iniciativa de reforma a la Ley de Asistencia y Prevención de Violencia Familiar del Estado, con la finalidad de considerar dentro de los tipos de violencia familiar, la violencia contra los derechos reproductivos. Estoy a favor del derecho a la protección de la salud de las y los quintanarroenses, mujeres, niños, niñas, jóvenes y adultos mayores. Por eso, he presentado exhortos y realizado las gestiones ante la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo para el equipamiento y funcionalidad de los centros de salud de las comunidades. Dado que durante esta pandemia se visualizaron las carencias en infraestructura, insumos, medicamentos y profesionales de la salud. Estoy a favor de los derechos de los más vulnerables. Por eso, presenté la iniciativa de ley a favor de garantizar que los adultos mayores vivan con dignidad y plenitud de derechos mediante acciones coordinadas de la sociedad y los poderes del Estado. No obstante que las dos iniciativas a las que hago referencia están aún en proceso legislativo de análisis. Sin embargo, hoy nos encontramos discutiendo el proyecto de dictamen de dos iniciativas importantes que se atendieron bajo un ambiente de presión política y social, bajo señalamientos hacia quienes integramos esta legislatura, en especial a las mujeres diputadas, sin respetar la autonomía de este poder, demandándose legisles sobre el derecho por un aborto seguro, legal y gratuito, aún con el conocimiento que el Estado no cuenta con los servicios de salud que pueda garantizarlo, ya que, como he mencionado, las carencias en este sector son más que evidentes, sobre todo en las zonas rurales, en los cuales ni siquiera contamos con médicos y material para garantizar este derecho básico, el derecho a la protección de la salud. Compañeros diputados y diputadas, sea aprobado o no este dictamen, debemos trabajar siempre por garantizar la educación amplia e integral sobre la sexualidad en todas las regiones de nuestro Estado, sin distinción geográfica, social y económica. Trabajemos por impulsar acciones para que el Estado garantice el derecho a la protección de la salud, conforme lo señalado en los tratados internacionales, con servicios de salud de calidad, para proteger la vida e integridad física y mental de los quintanarroenses y las quintanarroenses. Estoy a favor de los supuestos que actualmente se establecen en el Código Penal del Estado de Quintana Roo, en su artículo 97, que señala, el aborto no es punible cuando sea resultado de una conducta culposa de la madre embarazada, cuando sea resultado de una violación, cuando el médico determine que está en riesgo la vida de la madre y cuando a juicio de por lo menos dos médicos, exista razón suficiente para suponer que el producto padece alteraciones genéticas o congénitas. que den por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves. Como representante popular, manifiesto mi postura hacia una democracia participativa, aprobando la realización de una consulta popular en los términos propuestos por la ley, tal como se ha pronunciado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, para que sean las mujeres mexicanas y quintanarroenses quienes decidan libremente sobre este tema, por lo que mi voto será en contra. Gracias, diputado.